... Buenas noches y bienvenidos a Los Reporteros. La política en nuestro país vive días intensos e históricos. Ayer a estas horas, Pedro Sánchez fracasaba en su primer intento de conseguir... ...su investidura como presidente del gobierno, aunque mañana tiene la oportunidad definitiva. Una situación a la que se ha llegado más de dos meses después de las elecciones. Tiempo en el que ha habido momentos clave que vamos a recordar... ...al igual que vamos a hacer una radiografía de lo que puede pasar a partir de ahora. Vean. El 20 de diciembre comenzó la cuenta atrás para el inicio de una legislatura... ...que la ciudadanía ha exigido con votos que sea distinta a las anteriores. Unos resultados que aunque todos valoraron de forma positiva para sus respectivas formaciones... ...en realidad no registraron la marca que cada uno de ellos esperaba. Había que hablar, que ponerse de acuerdo. Algo, en las actuales circunstancias, más que difícil. O pactos entre distintos partidos o nuevas elecciones en junio. Posibilidad esta que ya prevén hasta en Inglaterra. Estrategias, tácticas, movimientos y múltiples combinaciones hasta llegar a hoy. Poco tiempo después de la primera votación para la investidura. Ya corre el plazo de 48 horas para una nueva ronda que determinará finalmente... ...si la cuenta atrás será para salir de esta España en funciones... ...o, como todo parece indicar, para volver a las urnas. Este acuerdo, sellado el pasado 24 de febrero entre PSOE y Ciudadanos... ...cuidadosamente cargado de simbolismo, firma en la Sala Constitucional... ...ruedas de prensa ante el cuadro símbolo de la transición, el abrazo... ...referencias al centro, a Adolfo Suárez... ...tuvo una solemnidad que contrastaba con las posibilidades reales de llevarse a cabo. Algo que muy pronto se pudo comprobar. Es un acuerdo que servirá de propaganda política, pero no sirve para nada más. Para nada más que para eso. Postureo y muchísimo teatro. No es un acuerdo ni de investidura ni de coalición, aunque lo ratifique el Papa. En política no es recomendable elevar nada a definitivo. Sobre todo en una situación tan compleja como la que se vive hoy en nuestro país. Y después de las líneas rojas, vetos o las distancias marcadas por los partidos... ...desde que finalizó el escrutinio hasta hoy. No, no me contestó. Tampoco yo le pregunté. En la formulación de gobierno que yo estoy contemplando, lógicamente el Partido Popular no entra. Tanto ciudadanos como nosotros hemos dicho que no nos podemos poner de acuerdo en torno a una propuesta de gobierno. Dejamos claro que nosotros no podemos estar en un gobierno ni en un pacto de gobierno con Podemos. No vamos a retroceder ni un solo centímetro. Las posturas iniciales de los llamados a buscar acuerdos han sido tan difíciles de conciliar... ...que propiciaron un protagonismo mayor del esperado en este proceso al jefe del Estado. Que por primera vez en la historia de nuestra democracia hubo de ofrecer la posibilidad de formar gobierno... ...al segundo candidato más votado tras declinar el primero su ofrecimiento. Le he dicho también al rey que todavía no tengo mayoría para intentar la formación de un gobierno. Un no que a juicio del presidente del PP no era definitivo. Pues descansa en la expectativa del fracaso en la empresa de Sánchez. Por lo que no renunciará tras el hipotético intento fallido del líder socialista. Si este pacto al final queda en lo que va a quedar, es decir en 130, 140 escaños... ...y Sánchez no es investido, yo voy a volver a intentar gobernar con el acuerdo que planteé al día siguiente de las elecciones. La estrategia de espera de Mariano Rajoy otorgó en esta fase el protagonismo de la agenda política al resto de los partidos... ...que en mayor o menor medida han dado pasos para tratar de fijar sus posiciones en la mesa de negociación... ...a la espera de una fecha de investidura. He propuesto que el pleno de investidura sea el día 2 de marzo. Fecha que finalmente se adelantó al día 1 por un error de cálculos para cuadrar unas hipotéticas nuevas elecciones al 26 de junio... ...lo cual también ha generado polémica y cruces de reproches. Una vez fijado el día, un mes después del encargo del rey, se han producido reuniones a dos, reuniones a cuatro, acercamientos, giros y nuevos desencuentros. Si no llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista, el Partido Socialista puede llegar a acuerdos con Ciudadanos o con el Capitán Trueno, no hay gobierno. Sería imposible votar favorablemente a un gobierno donde esté presente Ciudadanos. A la espera del resultado en segunda votación, el camino para el secretario general del PSOE no ha sido fácil. Hola compañero, hola compañera. Cuando fui elegido secretario general con el voto directo de la militancia... ...ni por razones internas en su partido, que el propio Sánchez ha tratado de mitigar convocando a los militantes para ratificar el pacto alcanzado... ...la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Ni por la actitud de sus posibles aliados en el gobierno de progreso que pretende. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio. Pablo Iglesias anunció al rey primero y a la prensa después las bases de su propuesta de acuerdo con el Partido Socialista, que tuvo conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación. Nosotros defendemos que en Cataluña se haga un referéndum y además asumimos que esa propuesta se tiene que poner en discusión con otras. Una estrategia que cerró aún más el margen de Sánchez para pactar con Podemos. Además, la formación de Iglesias declinó sentarse a negociar mientras los socialistas mantuvieran abiertas las negociaciones con ciudadanos. Pablo, no sabes dónde estás. Y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Albert Rivera ha tratado en todo este proceso de ser garante para la formación de gobierno. Se ha mostrado siempre dispuesto a dialogar con PP y PSOE, incluso a mediar entre ambos partidos, para propiciar un acuerdo que aleje a Podemos y a los nacionalistas del Ejecutivo. Yo no le puedo hacer los deberes a los demás partidos. Todo el mundo ya es mayorcito para saber lo que tiene que hacer. Y yo estoy intentando poner en común lo que nos une a la mayoría de españoles y demostrando también que aunque algunos están todo el día buscando diferencias, hay puntos en común. El pacto con el Partido Socialista lo ha alejado del Partido Popular, al menos hasta que termine la segunda votación en el Congreso. A partir del día 5, con el fracaso de Pedro Sánchez unido al de Albert Rivera, por lo tanto será un fracaso de ambos, procederemos a un nuevo escenario político y por lo tanto el Partido Popular quiere dar la tranquilidad y la normalidad que este, como lo hemos dicho en retras ocasiones, este partido en términos futbolísticos no ha finalizado. Sánchez Pérez Castejón, candidato propuesto a la presidencia del gobierno, tiene la palabra. El caso es que Pedro Sánchez ha llegado al pleno de investidura, como era de esperar, sin una mayoría absoluta y sin posibilidad alguna de alcanzarla. Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para anunciarles nuestro voto en contra a la candidatura del señor Sánchez. Señor Sánchez, el diccionario de la Real Academia define la palabra bluff como montaje propagandístico para crear un prestigio que posteriormente se revela falso. Me parece que está muy bien descrito. Usted se escabulló y renunció a esa propuesta con el argumento, y usted no lo ha contado en tribuna, pero yo sí lo voy a contar para que conste en acta, con el argumento de que yo ya había pactado con el señor Iglesias un gobierno que parece ser me había impuesto el señor Iglesias con una vicepresidencia incluso plenipotencialia. Y las paradojas de la vida, señor Rajoy, es que probablemente aquellos que usted utilizó como excusa para renunciar a su investidura puedan ser durante esta semana la única tabla de salvación para que usted siga siendo presidente del gobierno. Vamos a votar que no a su investidura, señor Sánchez, y le voy a explicar por qué. Con todo el respeto le voy a pedir que nos comprenda. Llegamos a este Parlamento diciendo a la gente que no olvidara, que no olvidara los desahucios, que no olvidara la corrupción, que no olvidara la privatización de la sanidad, que no olvidara el 135 y que no olvidara las reformas laborales. Las dos. Yo no traiciono a mi gente, señor Sánchez. Señor Iglesias, no hace falta que vaya usted repartiendo carnes de buen socialista. Ni tan siquiera hace falta que sea tan duro con el Partido Popular. Tan solo basta con que no vote con ellos. Tan solo. Hemos encontrado, hablando y dialogando, 200 medidas de mejora para la vida política, la vida social y económica de nuestro país. ¿Cuántas no le gustan, señor Iglesias? ¿Ocho, como bien en una nota de prensa? ¿Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta? Hagamos posible la próxima semana las otras 130 propuestas. Hagámosla posible, señor Iglesias. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar? Señor Sánchez, le voy a decir la verdad. Lo que nos ha traído usted aquí, quizás sin percatarse del todo, es la primera entrega del plan de la Gran Coalición. ¿Ha firmado usted un acuerdo en lo programático que no pone dificultades al PP? No lo digo yo, lo dice su socio, el señor Rivera. Cuídese de la naranja mecánica, señor Sánchez. ¿Ha elegido usted un socio muy hábil que no dudará en entregarle al PP en cuanto tenga ocasión? El señor Iglesias ha hablado más de nosotros que el señor Rajoy, que es curioso, está más preocupado con la naranja mecánica que con el PP, es una cosa muy rara. No pasa nada, no pasa. Yo lo entiendo, lo entiendo. Entiendo la pinza, pero me ha parecido un poco extraño. Pero bueno, ¿alguien de ustedes tiene mayoría absoluta? ¿Verdad que no? ¿Alguien de ustedes puede gobernar sin ponerse de acuerdo con los del escaño de al lado o de delante? ¿Verdad que no? Bueno, pues y si somos un poquito más humildes, todos juntos, y dejamos de hablar desde la arrogancia y desde la superioridad y bajamos a la lección que nos ha dado los españoles. Cambio, diálogo y trabajo. No hay una suma posible solo con partidos de la misma ideología. Sencillamente no suma, no da. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece, mientras la uniformidad empobrece. En primera instancia, como era de prever, no hubo esa mezcla de votos suficientes. Más bien, se escenificó una mayor distancia entre las distintas opciones. Mañana viernes se producirá una segunda votación para conocer si el candidato a la presidencia del gobierno obtiene o no una mayoría simple de la Cámara. Es decir, más si es que no es. No. Sí. No. El reloj ha comenzado a contar desde esta primera votación en el Congreso y se detendrá dos meses después, el 3 de mayo. Ese día acaba el plazo para que se pueda formar gobierno. En caso contrario, se procederá a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones. Estas se llevarían a cabo 54 días después. Es decir, el domingo 26 de junio. Si se cierra toda posibilidad de acuerdos, España, como mínimo, seis meses en funciones. Mañana saldremos de dudas, pero ahora y ante la proximidad del Día de la Mujer tenemos que hablar de un tema alarmante porque cada vez son más las adolescentes víctimas de la violencia machista. Es más, solo en Andalucía, y lo dice el Consejo General del Poder Judicial, cerca de 400 menores de edad han denunciado a sus agresores en los últimos años, aunque solo uno de cada 10 casos termina en el juzgado. La mayoría, por tanto, sufre en silencio, el control, el acoso, las agresiones físicas y recientemente también la extorsión sexual a través de las redes. Como muestra de todo esto, vamos a conocer a una chica que logró escapar de su peor pesadilla y a una joven madre que vive con el miedo metido en el cuerpo. Yo ahora por la noche voy andando y miro para atrás. Yo nunca había ido a un psicólogo, nunca me había pasado nada de ser... Eso ha sido todo nuevo para mí. Mi familia es muy normal, nunca habíamos tenido problemas de nada y de buenas a primeras nos ha venido esto. La llamaremos Carmen y ocultaremos a propósito su rostro porque el miedo acecha en cada esquina desde que hace casi un año su expareja a punto estuvo de estrangularla en plena calle delante de su bebé, el hijo que ambos tuvieron cuando eran solo unos adolescentes. Él venía una vez cada dos semanas, muy poco venía, no ponía interés. Y le dio dos semanas por venir todos los días y mi madre me dijo que tuviera cuidado, que no venía a ver niños, que venía por mí porque se enteró de que yo tenía pareja nueva. Entonces lo que me pedía era el móvil o me lo quitaba toda la tarde para no hablar con él y una vez le dije que no se lo daba y me tiró al suelo, se echó encima de mí y me puso las manos al cuello y me quedé inconsciente. Cuando me desperté ya se lo habían llevado y estaba el niño con mis amigos. Fui en ese momento directamente a sacar un parte médico y me fui a la comisaría. Y la policía también puso denuncias de su parte porque me escogieron y tuvieron que quitar de encima a mí. Todo comenzó mucho antes. Carmen se quedó embarazada muy pronto y muy pronto comprendió que la pesadilla se avecinaba. Amenazas, control, gritos. Una vida arruinada con otra vida en camino. Cuando decidió romper su relación la tormenta arreció y ni siquiera el nacimiento de su hijo atenuó el conflicto. Pues me amenazó con apedrearme a casa, matar a mi familia y a mí ya matar a mami directamente. Pero vino la familia a hablar a mi casa y me juraron que no me iba a pasar nada, que iba a estar segura, que no me preocupase, pero después pasó. Y al final cumplió su amenaza. El caso de Carmen se resolvió en este juzgado, un paisaje donde a diario su titular se enfrenta a un número cada vez mayor de episodios amargos. La violencia contra chicas adolescentes ha crecido en el último año casi un 40%. Nos estamos enfrentando diariamente a situaciones en las cuales esa ruptura de la relación de afectividad entre un varón y una mujer, que en este caso es menor de edad, es adolescente, pues lleva consigo una serie de consecuencias. Con mayor frecuencia, casi en un ochenta y tantos por ciento, lo que normalmente conocemos son delitos como las lesiones leves, como las amenazas leves, como el hostigamiento, como las coacciones, las injurias, son los supuestos más habituales que suelen entrar, junto con los quebrantamientos, es decir, la desobediencia a resoluciones judiciales que se dictan por parte del órgano judicial. El exnovio de Carmen ya era mayor de edad cuando fue juzgado, pero no tenía antecedentes y se declaró culpable, lo que redujo la sentencia a trabajos comunitarios, una multa de 100 euros y una orden de alejamiento que expiró el pasado mes de noviembre. La orden ya ha cumplido. ¿Eso te preocupa? Sí, mucho. Cuando pasó eso, el que se lo llevaron, vino a mi casa toda la familia, me aporreó la puerta, queriendo hablar con mi madre, estaba mi madre sola aquí en casa, con el niño. Me he cambiado hasta de número de teléfono por lo mismo porque me preparan de amenazarme a la familia. Como no dejes ver niños, te vas a enterar, más se peor, molestarme a mí, hacerme la vida imposible a mí. Y he ido a la policía y me ha dicho que hasta que no haya una amenaza, amenaza, no pueden hacer nada. Carmen denunció y lo seguirá haciendo cada vez que vea su vida o la vida de su hijo en peligro. Lo normal, sin embargo, es lo contrario. Aunque no hay datos concluyentes, se estima que nueve de cada diez jóvenes víctimas de cualquier tipo de violencia nunca denuncia a su agresor. En la actualidad, cualquier víctima de violencia de género tiene mucho miedo a la hora de presentar una denuncia porque los datos que tenemos es que la mayoría de las denuncias no dan a las víctimas lo que las víctimas necesitan. El problema es que le sigue saliendo muy barato a este tipo de delincuentes cometer sus fechorías porque no actuamos en muchas ocasiones con contundencia, porque nos conformamos con calificar como el delito específico lo que ha sucedido en el último día. Si nos exigimos no solamente conseguir llevar a juicio por un delito, sino por todo lo que ha sucedido, si nos molestamos en escuchar a las víctimas en profundidad, tendremos muchas más sentencias condenatorias y tendremos condenas muchísimo más amplias. Siempre digo que la violencia de género no la vamos a ganar en los tribunales, la fiscalía y los juzgados estamos ejerciendo la labor constitucional que se nos da, es decir, la sanción del delito, pero la prevención del delito la tenemos que ganar en nuestra escuela, pero sobre todo y ante todo en nuestro domicilio. Somos el espejo de lo que van a ser nuestros hijos. Los culpables son los maltratadores, pero ojo, si nos enseñaran a las mujeres a no ser víctimas, tampoco habría violencia de género porque sabríamos decir basta, no, respétame. Quizá porque la transmisión de valores de igualdad y respeto ha fallado o al menos no circula con la misma rapidez y eficacia con que lo hace el estereotipo de una mujer complaciente y sexualmente pasiva que el entorno impone a las adolescentes hoy en día. Ahora mismo las chicas tienen que ser para estar socializadas tienen que cumplir con determinados estereotipos y tienen que ser objetos de consumo masculino, sobre todo objetos sexuales, mucho más que las mujeres, las adolescentes de mi generación. Porque, por extraño que resulte, las nuevas generaciones están reproduciendo valores que se creían superados. Según una encuesta reciente, la mitad de las jóvenes consideran natural que sus novios controlen su vida privada porque es una prueba de confianza mutua o que sean celosos porque así demuestran el alcance real de sus sentimientos o que un noviazgo entrañe cierta dosis de sumisión y sufrimiento porque el amor auténtico es el que hace daño. Pues mientras exista ese sustrato social que alimente y que dé sea el germen de la violencia de género desgraciadamente va a existir violencia de género. Una violencia que no estalla de repente suele llegar precedida de síntomas sutiles pero definitivos. ¿Cómo son esos inicios sutiles de una relación abusiva? Eso es lo que no nos enseña. Están camuflados con el amor romántico y encima se potencian pues en películas románticas en canciones como la de Rihanna me gusta la forma en que me haces daño me gusta la forma en que me hieres. O sin ti no soy nada de Amaral esa frase son lapidarias se nos quedan en la mente y parece que un chaval si a ella no se comporta de forma celosa es como si no le quisiera. Celos no es amor. Yo creía que iba a ser el amor de mi vida yo con 14 años me veía una tontería pero yo me veía con él para siempre y todo eso pero que va esos fueron los primeros meses ya después va cambiando la cosa. Reconforta contemplar a Pilar paseando bajo el tibio sol de esta primavera en Ciernes Reconforta porque al fin puede hacerlo tras haber atravesado el largo túnel de una relación opresiva. Aumentaron mucho las peleas las desconfianzas con quien podía yo hablar o dejar de hablar mi vida giraba en torno a él lo que él quisiera se hacíamos lo que no te van empequeñeciendo por dentro te van haciendo más pequeña más débil más yo llegaba a pensar que yo no valía la pena que yo no iba a llegar a hacer nada en mi vida y que y tenía que agradecer que él estuviera conmigo porque hombre como yo como soy como no puedo perderlo si es que quién va a estar conmigo si no si yo no valgo para nada. No es un hecho aislado la mayoría de las jóvenes se acostumbra a diario a vivir en estado de sitio convencidas como están de que amor y celos intimidad y control son la misma cosa. Yo veía total normalidad yo los celos los consideraba porque él me quería y obviamente iba a ser celoso él no me quería perder entonces era normal y me parecía hasta romántico eso. Yo le decía bueno es normal que quiera estar conmigo si su novia quiera estar conmigo pero ya después me lo decían mis amigos cómo no vas a salir a la calle si tienes 17 años y salía pero él no lo sabía cuando estaba embarazada me chillaba y me hundía por la mente yo no no sé yo lo veía hasta normal y ya después cuando pasó lo de la amenaza tiene pesadillas. Carmen aún sigue en tratamiento psicológico y sale adelante con la ayuda de su familia y sus amigos Pilar hace tiempo que recuperó su vida sus estudios y sus amistades pero para lograr todo eso necesitó años de terapia. Yo estuve con él un año y medio y más o menos unos cuatro años tres intentando recuperarme porque cuando te tocan tanto psicológicamente al final eso tiene sus consecuencias claro. La violencia de género entre adolescentes ha entrado en una nueva dimensión mucho más cruel y perversa si cabe porque el joven agresor ha encontrado en las redes sociales la herramienta idónea para ejercer su dominio. Novias enamoradas que confiaron a sus parejas la contraseña del móvil o el Facebook suelen convertirse en víctimas propiciatorias. El hecho de que se den contraseñas no significa que es una prueba de amor sino todo lo contrario es un control un dominio para evitar una ruptura si en el futuro llegara y en todo caso para mantener a esa víctima en cualquier caso dominada y controlada para evitar esa ruptura. Y si esa ruptura se produce sobreviene la venganza. Un joven despechado puede ser capaz de destrozar la vida de su expareja difundiendo sus imágenes más íntimas. La mayoría de las chicas llegan después de haber terminado la relación de pareja y lo que nos cuentan es una situación de abuso progresivo hasta que llega un momento en el que ellas están por completo asfixiadas y deciden romper con esa persona. A partir de la ruptura esa persona usa imágenes o mensajes que tenía de esta chica para chantajearla. Con lo cual de repente tiene un impacto tremendo en su vida y claro a partir de ese momento ya estoy destrozada estoy hundida y pide ayuda. Las chicas se enfrentan así a una auténtica crisis de reputación. El efecto multiplicador que una mala imagen tiene en las redes sociales las hace especialmente vulnerables. Lo grave es que todo puede ser incluso más perverso. Eso es lo que la abogada Amparo Díaz llama el falso novio. El chico que embauca a una chica le hace creer a ella que tiene un sentimiento romántico y que tiene un interés emocional no solamente sexual pero el único interés es mantener relaciones sexuales conseguir grabarlas y a partir de ahí directamente la obliga a mantener relaciones sexuales con sus amigos porque había un acuerdo previo entre los amigos. Un buen día todo se oscurece todo se confunde el amor con los celos la pasión con el acoso la intimidad con el sometimiento. Muchas jóvenes muchas más de las que pensamos pasan a nuestro lado sin que nos demos cuenta de que sobreviven a duras penas en la penumbra del asedio. Nos incumbe a todos romper el cerco porque es posible y porque hacerlo es absolutamente necesario. Que ellas son libres que nadie tiene que mandar en ellas y a las primeras que vean algo raro que lo corten de raíz. Que no se queden calladas ni no. De esa piedra que encontré en el camino he hecho una casa. Nadie es mi media naranja. Yo soy la naranja completa y si alguien me quiere acompañar que me acompañe. Pero yo no soy la mitad de nadie. Lo han visto al final del reportaje pero es bueno repetir que el 016 es el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género y algo muy importante no deja rastro en la factura telefónica. Y ahora a las 10 y 18 minutos de la noche cambiamos de asunto. Hasta hace muy poco la hepatitis C no tenía curación pero apareció un fármaco nuevo que devolvió la esperanza a millones de personas. Sin embargo su alto coste cerca de 25.000 euros hizo imposible que llegara a todos los enfermos que protagonizaron por ello numerosas protestas. Ahora vamos a conocer a uno de los pacientes que ha recibido el nuevo tratamiento tras participar en varios ensayos clínicos fallidos. Se llama Mané y con él y su familia hemos vivido varios meses de lucha contra la enfermedad y este es el resultado. Bienvenido al Balme como he estado mirando tienes dos ciclos terapéuticos recientes con fármacos añadidos al interferón de la ribadrina primero fue la salidomida que dio los problemas de la neuropatía bilateral A Mané le conocimos en el hospital sevillano Virgen de Balme esperando el famoso tratamiento de última generación que podría curarle su resistente hepatitis C había formado parte ya de tres ensayos clínicos sin respuesta positiva pero no me impide hacer una vida normal pasaba consulta con el doctor que le llevaba tratando desde hace años Manuel Romero un experto integrante del plan nacional de lucha contra la hepatitis C por lo que pensamos que deberíamos tratarte con la combinación de sofos buvir ledipas vid Francisco Borges consulta 43 su entrega por tratar a más y más enfermos hizo que algunos comenzaran a llamarle doctor sindler porque cada nuevo enfermo que entraba en la lista veía una puerta abierta a la esperanza y es que a principios de año la agencia española del medicamento aprobaba la entrada en nuestro país del sofos buvir el último fármaco contra la hepatitis C Sobaldi es el nombre comercial de un nuevo fármaco para combatir la hepatitis C que acaba de salir al mercado un descubrimiento que muchos consideraron mayor incluso que el de la penicilina según la organización mundial de la salud entre un 1 y un 5% de la población mundial está infectada de hepatitis C 200 millones de personas 350.000 muertes anuales en España se calculó entonces que 700.000 personas estaban infectadas los pacientes que van a ser tratados son todos aquellos que tienen una fibrosis significativa pero lo que debió ser una buena noticia se convirtió en un problema económico y político el alto precio del conocido como Sobaldi que rondaba los 60.000 euros dejaba fuera a muchos los asistentes piden también al gobierno que negocie con las farmacéuticas es el abaratamiento de los precios de los nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C vamos a hacer la solicitud si nos van a contestar muy rápido esta tarde mañana así que mañana ya te contactamos por teléfono y nos fuimos a su casa con la intención de estar pendientes de él hasta el final de su tratamiento comprobar el paso a paso de su curación mientras la calle ardía los enfermos acusaban al gobierno de dejarles morir por una cuestión económica era a principios de 2015 el año que pasará la historia en nuestro país como el año que se controló la hepatitis C Manet tuvo suerte le llamaron el 27 de marzo de 2015 viernes de dolores marcado ya en su calendario vital este fue el día que le dieron sus pastillas partía de una infección de 70.000 unidades por mililitro se la diagnosticaron en el año 2000 nunca supo cómo se contagió estoy muy contento pero no por mí sino por mi familia este es el tratamiento que le ha prescrito el doctor ¿vale? muy bien gracias hasta luego hice una analítica y las transaminazas me dieron muy alta y yo lo primero que pensé es que me iba a morir este tratamiento en aquellos entonces era a base de un fármaco que se llama interferón es muy conocido el interferón es muy agresivo el interferón se combinaba con otro fármaco que es la ribavirina y claro pues estuve durante un año con el tratamiento empecé a perder pelo me quedé muy delgado perdía masa muscular psicológicamente me afectó mucho también me vine abajo estuve un poco deprimido el tratamiento eran 12 meses y a los 11 meses pues no hubo respuesta y tuvieron que retirarme del tratamiento cuando me derivan al hospital de Balme yo estaba ya estaba hundido tuvimos la gran suerte de que había médicos que habían estudiado el tema que estaban investigando porque él fue un conejillo de India pero ya en el segundo tratamiento se lo dije vamos a volverlo a intentar a ver qué pasa pero claro con el miedo otra vez de lo que iba a volver a pasar porque yo lo pasé muy mal en el primero él lo pasó mal pero es que yo lo pasé fatal porque yo vi cómo se consumía volví a otro ensayo que hay un fármaco que en los años 50 los años 60 se utilizaba para parear los efectos secundarios en las mujeres en gestación y se llamaba talidomida me atacó al sistema nervioso en las extremidades en los pies acedí y estuve nueve meses creo que fueron nueve meses estuve nueve meses interminables tampoco fui respondedor al fármaco y el tercer ensayo fue ya esto yo ya no sabía ya no sabía qué pensar me llevo otros pocos de meses con los fármacos el Norvir y Danoprevir pero sigue resistiéndose el genotipo 1 que es el que yo tengo y nada y a los seis meses pues ven que no hay había bajado un poco la carga viral pero vuelve otra vez a subir la carga viral y me eliminaron me dejaron paralizado el tratamiento y ya cuando tú te mentalizas y pues un día me llaman del hospital y el doctor Romero pues me dijo que si yo quería participar otra vez por nuevo otra vez al acuerdo otra vez pues aquí estoy yo estuve ayer en la consulta y me dio una alegría muy grande hemos casi casi estamos ya en el objetivo y creo que en 30 unidades es lo que me quedan ya de 7 millones o algo así que tenía de virus infectados en el organismo y ya solamente quedan 30 o sea estamos hablando en la semana 2 espero que para la próxima revisión pues hayamos conseguido el objetivo hoy le vemos cansado su optimismo le ha hecho siempre luchar contra la enfermedad los muchos tratamientos que le han llevado a pasar miles de horas en el hospital nunca le han parado todos los días me levanto con optimismo porque como me ponga a pensar no quiero pensar no quiere recordar las veces que se ha dado de baja cuando su cuerpo no le respondía estuve dado de baja en el primer ensayo que estuve y lo pasé mal como si tuviese todos los días gripe como si te hubiesen dado una paliza en el cuerpo muy mal odores de huesos yo estaba más malo que un perro no te puedes poner a decirle a la gente que te va a doler nada no duele nada sus compañeros junto a su familia han sido siempre su apoyo su empuje su amparo porque es un cambio muy grande del compañero que estamos habituados a él que es una persona muy alegre muy divertida al verlo llegar pues te impactaba porque el haberlo tan delgado la pérdida de pelo también que tuvo Francisco Manuel Álvarez consulta 43 hola 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 buenas tardes buenas tardes que tal siéntate tenemos ya resultados de semana 8 vale de tratamiento porque ahora estás en semana 12 vale y el virus está ahora mismo indetestable el tema del picor de la urticaria y eso sirve igual ¿qué es lo que te notas ahora mismo? pues tengo muchos picores muy contentos pero con fortela como dice la doctora vamos a esperar y lo que sí nos ponemos en contacto contigo por teléfono ya te damos una cita pues nada me valió mucho de verte muy bien hola muy buenas buenos días ha pasado el verano estamos en la semana 12 de tratamiento la carga del virus es negativa Manuel o sea que que muy bien prácticamente que te vas a curar pero bueno nos tenemos que quedar con ese ese pelín de espera ¿no? hasta que hasta que pasen los tres meses me comentaron que no había habido nadie que volviese ¿no? sí o sea las posibilidades de curación son altas son del 98 99% veremos dentro de tres meses alegro mucho vale mucho bueno vamos a llamar a la mujer ¿no? ¿o no? sí hoy ella lo tiene tan claro que bueno lo veremos claro sabemos lo que hay ¿no? ya ¿lo habéis celebrado ya de alguna manera o hasta terminar para hacer la celebración estamos esperando un poco ¿qué vais a hacer? ¿os vais de viaje? ¿váis a hacer una cosa? comida familiar nos vamos de viaje ¿sí? ¿en algún sitio destino que tenías tú pensado no hace tiempo? pues mira vamos a visitar a mi hija que vive en Londres para darle la noticia para estar con ella ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? te toca la consulta de ¿qué tal de tratamiento? yo ya tres meses tengo el tratamiento terminado muy bien pues ahora la consulta ¿no? bien a los seis meses de tratamiento pues las transaminasas son normales y se ha negativizado completamente la carga viral ¿no? bueno este ha sido el año de la hepatitis C ¿no? o sea realmente la hepatitis C es una enfermedad muy joven que se descubrió hace 25 años pero en estos 25 años hemos sido capaces de descubrirla de saber que era la principal causa de enfermedad hepática la principal causa de trasplante y de cáncer de hígado y a lo largo del año 2015 demostrar como tratamientos muy seguros que era muy importante y muy eficaces han sido capaces de curar a la mayoría de los pacientes más de 36.000 pacientes tratados este año en España curados más del 96% que es un escenario increíble ¿no? le pondré si algún día compró una finca es que la verdad le pondré el nombre esto esto te da mucha seguridad ¿qué siente uno cuando cuando le dicen ya estás curado? me voy a morir como se tiene que morir cualquier persona a lo mejor me rebalo en la bañera y me mato en la bañera pero de esta enfermedad si Dios quiere no here comes the sun here comes the sun and I say it's alright little darling little darling it's been a long cold lonely winter little darling it feels like years since it's been here here comes the sun here comes the sun and I say it's alright con ese mensaje claro y esperanzador nos despedimos por hoy pero la próxima semana les esperamos de nuevo con otros temas en los que ya estamos trabajando ahora les dejamos con el programa 75 minutos muy buenas noches Música